Según la transcripción, el huracán Beril continúa progresando. Categoriza 4 atro, con vientos y marejada. Clases ciclónicas potencialmente mortales. Según el Centro Nacional de Educación, huacanes de los Estados Unidos, además de los huracanes de los Estados Unidos. Considerarlo sumamente perjudicial. Los investigadores del centro estadounidense reflexionaron acerca de tormentas y vientos con intensas rachas de hasta el cielo. El primer huracán de la historia fue de 200 kilómetros por hora. La temporada atlántica en 2024 fue incrementada. A categoría 4 desde el lunes al lunes. Sudeste del Caribe, donde vibró la tierra. Inmerso en la isla, ocupó parte de la isla. Granada ante la marcha del huracán. La población del Caribe inundó la vegetación. Gasolineras y supermercados disponibles para abastecerse. Abastecerse de otras fuentes de abastecimiento. De esta forma, se han protegido las puertas y las puertas. Se realizaron ventanas por su parte en las autoridades competentes. Tobago se declaró un estado de emergencia. Se estableció la suspensión de las escuelas. Hasta el momento, de conformidad con la ruta. Que se espera que continúe con el poderoso huracán. También se encontraría top tierra en México. Relatar a los expertos después de explorar. Las islas del Caribe Beril tendrían un impacto negativo en las islas del Caribe Beril. Noche del jueves o durante la madrugada. El viernes en Quintana, aunque se anticipaba. Que entre los martes y los miércoles pierda. Su intensidad y se aprecia en categoría 2. de la madrugada. com capa. Gracias. 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 Gracias.